... ¿Qué tal? Arrancamos semana, esperamos que sea muy productiva. El fin de semana ha tenido prácticamente de todo y queremos saber cómo se encara este lunes. Alicia Aguilar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta esa agenda informativa? Muy buenos días, Eva. Pues eso te iba a decir que se presenta bastante animada, a pesar del intenso fin de semana que hemos vivido, en el que ha habido, entre otras muchas cosas, la nueva edición del Festival Musical Marbe Pop, el Congreso Provincial del Partido Popular, la Feria del Ángel, o sea que ha sido un fin de semana muy movido y hoy también lunes la agenda, pues como te digo, también se presenta animada. Comenzamos con un clásico, digo un clásico porque nos falta todos los lunes a las once y media la sala de prensa del Ayuntamiento de Marbella y tras la reunión del equipo de gobierno, pues el Ejecutivo local dará cuenta de los acuerdos que se han adoptado en esa reunión ordinaria que suelen mantener todos los lunes. A continuación, la Concejalía de Participación Ciudadana nos va a presentar el programa de actos que ha preparado con motivo de la Semana Europea de la Democracia. La Realidad de Prensa estará a cargo del concejal responsable, Enrique Rodríguez, y en esta nueva edición nos darán cuenta de los detalles de esta programación que viene a pretender ahondar en la relación que tienen los ciudadanos con la administración más cercana, que no deja de ser el ayuntamiento, la administración local, y también darles e informarles, asesorarles herramientas de participación y de comunicación también. Y por último también a esta hora, a mediodía, pero en Nueva Andalucía se presenta el Festival Internacional de Cine de Marbella, que regresa, creo recordar que celebra su cumpleaños número 17, con una muestra del mejor cine internacional, de actores, de directores, y se va a desarrollar del 5 al 9 de octubre de este mes en nuestra ciudad. Así que de todas estas citas ampliaremos detalles después en los informativos de esta casa. Recuerden, Televisión Marbella a las 2 y media y la radio a partir de las 2. Pues estupendo, Alicia. Gracias y buena jornada. Muchísimas gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Hablabas de múltiples eventos que tenían que jugar este fin de semana. Ha habido, como decíamos, prácticamente de todo. Y en dos semanas tenemos la Feria de San Pedro Alcántara, que por fin se podrá celebrar con total normalidad. El cambio, la gran novedad, es el recinto ferial, la Finca de la Caridad. Pues vamos a tratar este y otros asuntos con el Teniente Alcalde de San Pedro, con Javier García. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Muy bien. Bueno, ya huele prácticamente a feria, comienza la cuenta atrás. Decíamos, la Finca de la Caridad, pues es la gran novedad. Este recinto que ya se estrenó en la Feria de Nueva Andalucía y que permite, que tiene muchas posibilidades. Bueno, la verdad es que venimos precisamente de allí, ¿no? Ha habido Junta de Gobierno, pero anteriormente hemos estado en la Finca de la Caridad, que tiene una actividad inusitada en el sentido de que están servicios operativos, empresas, ya todo el mundo, pues lógicamente, preparando estas dos últimas semanas para que realmente los vecinos de San Pedro, Alcántara y de todo el municipio puedan disfrutar de un gran recinto ferial, como tú muy bien decías, este verano pues se ha utilizado para hacer en la Lucía la parte que está en la zona este. También se ha utilizado para hacer festivales de música, como el festival de reggaetón, que el próximo verano creo que hay mucha demanda para poder realizar todo tipo de festivales. Y ahora mismo pues estamos acondicionando lo que sería un aparcamiento, en la entrada, podemos decir, oeste, en la que da San Pedro, Alcántara, y bueno, y preparando ya, pues lo que será también el contrato de las lanzaderas, que vamos a poner transporte, que no hay muchos vecinos preocupados, pero a ver, transporte público, es decir, cada 15 minutos del centro, pues van a poder, se va a poder acceder al recinto ferial desde el centro. Y bueno, pues estamos ya con todo, ¿no? Es decir, feriantes, casetas, barras, la coronación, es decir, todo, todos los detalles, imprentas, todo lo que significa, porque hay que decir, supongo que los vecinos lo saben, pero si no es bueno recordarlo, se mueve muchísimo para poder organizar una feria de esta importancia, este calado, que hay que recordar que es una de las últimas Andalucías, junto a Jaén, y que además genera muchas expectaciones en toda la provincia y en el resto de Andalucía, porque viene muchos visitantes a poder disfrutar con familiares, amigos, y lógicamente, pues vamos a intentar presentar el mejor aspecto posible y sobre todo que disfruten pequeños y mayores. La gestión supongo que es más fácil tenerlo todo en la misma ubicación, y más seguro también, ¿no? Se puede controlar de una manera más fácil. Fíjate si será importante el tenerlo todo concentrado, así que a la calidad, que se va a convertir en un espacio polivalente, que tendrá multifuncional, que va a dar respuesta a todo tipo de eventos a lo largo del año, pero lo que está claro es que todo lo que estamos invirtiendo a nivel de infraestructura, todo eso ya queda, ¿no? Lógicamente. Y después, a la hora de la logística, de tanto de limpieza, servicios operativos, policía local, bomberos, protección civil, pues lógicamente el estar concentrado todo en el mismo espacio lo facilita. Les puedo decir que como en años anteriores, la última vez en el año 2019, vamos a contar con un servicio de cámaras de vigilancia, que creo que realmente van a potenciar lo que es la seguridad, la policía local, la policía nacional va a tener un centro de operaciones dentro de la caridad, y realmente, pues, es pestante y deseando que por fin, después del 2019, podamos de nuevo realizar una feria, en un recinto de ferial nuevo, que además hay que recordar que la finca de la caridad significa una recuperación de algo que nunca se debe perder y que una sentencia a la Operación Malaya ha permitido que vuelva como equipamiento público a todos los vecinos de nuestra ciudad, especialmente a los de San Pedro. Ya tenemos cartel, ya tenemos reinas y damas, el último paso conocer será esta semana, probablemente, quiénes serán los cantantes, los artistas que actúen. Sí, nos están preguntando muchos vecinos de San Pedro por toda la programación, por las actuaciones musicales, en primer lugar decir que son todas gratuitas, como en años anteriores, y que van a gustar, van a gustar porque hemos pensado también, es decir, que se dice respuesta a personas mayores, es decir, que van a tener una actuación estelar para todas las personas de los Centros de Participación Activa de San Pedro de Alcántara, por otro lado también una actuación estelar para los pequeños, con la fiesta infantil, con un concierto de un grupo que nos deje indiferente, y después tendremos para los jóvenes y finalmente también para las personas ya más puras. De determinada edad, pero bueno, la música es para todos. A partir de los 40 años, bueno, hay gente que le puede gustar con menor edad, que realmente es un grupo que también nos va a dejar indiferente. En definitiva, se ha trabajado con mucho esmero, es decir, teniendo en cuenta el presupuesto con el que contamos, y estamos ya deseando estar en el área de fiestas. Desde aquí quiero dar las gracias al área de fiestas de San Pedro de Alcántara, a la delegación de fiestas de Marbella, servicios operativos de Marbella-San Pedro, policía, bomberos, protección civil, porque te puedo decir algo, es decir, estamos trabajando todos, es decir, todos los servicios del ayuntamiento, independientemente que sean de la tenencia del ayuntamiento, para llegar al día 17 y poder tener la mejor feria posible. Bueno, todos han trabajado también en el hermanamiento, no se han podido hacer más actos. Los sanpedereños supongo que contentos del balance que hacéis. Bueno, estamos felices, estamos felices porque, mira, todos los vecinos de área de San Pedro se fueron encantados, incluido su corporación con su alcalde a la cabeza, se fueron encantados, es decir, porque realmente ellos no esperaban encontrarse tanta devoción, tantos actos, es decir, actos institucionales, actos religiosos, actos sociales, actos musicales, y si encima se fueron contentos, confraternizaron con nuestros vecinos de San Pedro de Alcántara, y te puedo decir que nuestros vecinos acabaron encantados, porque realmente tener una ocasión única de celebrar una santa misa en la plaza de la iglesia, cosa que no ocurre habitualmente. el hecho de poder el santo patrón procesionar por las calles de San Pedro fuera del día del patrón, conjuntamente con grupos musicales de Arena de San Pedro, y con esa devoción, escuchar a esas monjas angelicales, esas franciscanas italianas que vinieron, es decir, la propia homilía del padre guardián del santuario de San Pedro de Alcántara. Yo te puedo decir que lo mejor de todo fue la convivencia, porque claro, alguien dice ver los programas, pero después hubo comidas, tapas, cenas, es decir, que fueron tres días muy intereses, ellos llegaron desde los jueves por la tarde, y lo importante es que estamos muy contentos. Yo estoy feliz porque realmente se ha hecho un esfuerzo importante para poder hacer esta programación de eventos. Hay que decir que esto ha sido posible, gracias a trabajar codo con codo con la hermandad del santo patrón, yo de aquí quiero dar las gracias a su hermano mayor y a su junta de gobierno, a Juan Andrés Gómez Duarte, y también con nuestro párroco, don Francisco, porque parroquia, hermandad, y en este caso tenencia de alcaldía de San Pedro, hemos trabajado conjuntamente para poder hacer un proyecto, un programa, podemos decir, muy ilusionante. Y ahora, en Arena de San Pedro ya nos están diciendo que ellos van a organizar algo otra vez, porque ya tienen otro acto previsto. En definitiva, lo que pasa es que desde los años 60 hay lazos, viajes, familias. Yo me he encontrado con policías locales que son de Arena de San Pedro, trabajadoras municipales, es decir, familias, amigos, aunque están a más de 600 kilómetros de distancia, nos une la devoción al santo patrón, porque ellos nos lo decían, dice, hay otros pueblos de otras localidades que están vinculadas a San Pedro de Alcántara, al patrón, pero no hemos visto tanta devoción y tanta simbiosis, tanta unión con Arena de San Pedro como los vecinos de San Pedro de Alcántara. Por tanto, nos congratulamos y estamos muy felices. Yo estoy muy contento del resultado final y, además, servido de entrenamiento para lo que viene ahora, que es nuestra feria. Bueno, vamos a hacer un repaso de las obras que se están desarrollando ahora, de las que van a comenzar. Tenemos la oficina de turismo, que arrancó unas obras, que, bueno, en general las obras, hablábamos antes, van a un ritmo más lento, porque es verdad que tenemos un gran problema con los suministros y, bueno, con todo lo que rodea, todas las consecuencias de esta guerra, ¿no? Es que hay que recordar que ahora mismo estamos pasando una crisis mundial, es decir, podemos decir, energética, es decir, con los precios de los combustibles, la inflación, pero en Europa tenemos una guerra en el corazón de Europa, entre Ucrania y Rusia, y ahora mismo eso está afectando, suministro materiales, encarecimiento de las materias primas, los plazos no se cumplen, las empresas suministradoras dan presupuestos para una semana máximo, quiere decir que las previsiones, estamos ahí intentando ir de la mano de las empresas constructoras, adjudicatarias de las obras públicas. En toda España está ocurriendo esto, en Marbella y en San Pedro de Alcántara, pero lógicamente podemos decir que la productividad y los ritmos se han ralentizado porque realmente las empresas no pueden, no les llega, es decir, a lo mejor antes pedir un suministro era algo que te llegaba a los 15 días o al mes, ahora a veces ni se sabe, porque es muy complicado. Lo que está claro es que nosotros estamos trabajando, es decir, seguimos con los plazos, si no previstos, pues con el menor retraso posible, y en este caso, por ejemplo, tenía previsto su finalización. Para finales de noviembre no sabemos si será principio de diciembre, diciembre o enero, pero va a estar ahí, es decir, hay que recordar que esa oficina de turismo es muy importante, se encuentra en la avenida Luis Braile, es decir, estamos hablando en el corazón de San Pedro, justo antes de entrar en la avenida Marqués del Duero, junto al boulevard, y realmente va a ser un edificio emblemático, porque además para los medios de comunicación va a venir muy bien, va a haber una sala multifuncional también, que va a ser donde se van a celebrar todas las ruedas de prensa de San Pedro de Alcántara, en los puestos de trabajo, en las salas de reuniones, y después todo el entorno lo vamos a decorar desde un punto de vista de un San Pedro del siglo XXI, con jardines verticales, remodelando las fuentes existentes en cascadas, en definitiva una obra que va a ennoblecer lo que sería la entrada de San Pedro, y sobre todo va a prestar un servicio muy importante de todos los atractivos turísticos que tiene San Pedro, que son muchos, históricos, gastronómicos, turísticos, de deporte, sobre todo el gol, de fútbol, es decir, que tenemos dentro de nuestra ciudad, que es Marbella, pues realmente una oferta turística muy importante, y sobre todo da respuesta también a los segundos residentes, tenemos colonias de extranjeros que ahora van por San Pedro, y los restaurantes llenos de estos extranjeros, que se van normalmente en verano, no les gusta julio y agosto, y después también comunidades de vasco, madrileño, sevillano, andaluces, castellanos, de la comunidad valenciana, gente que tiene su segunda residencia y que cada vez, después de la pandemia, pasan más periodos de tiempo de estancia en nuestra ciudad. ¿Qué se va a conseguir con los trabajos de eficiencia energética que se están haciendo en el estadio, en qué va a mejorar? Bueno, pues decirte que la remodelación del estadio Antonio Naranjo tenía dos fases, una primera fase, que es la remodelación de todos los graderíos, vestuarios, aseos, todas las dependencias, que ya se hizo, que ahora realmente podemos decir que es un estadio muy coqueto, que da respuesta al San Pedro, a la Unión Deportiva de San Pedro, pero también a las categorías inferiores de la Unión Deportiva de San Pedro y otros clubes, y había una segunda fase que aprovechamos una convocatoria de fondos europeos, de los EDUCI, para plantear lo que sería mejorar la eficiencia energética, donde va a llevar nuevas canalizaciones eléctricas, nuevo alumbrado de todo el entorno, y fundamentalmente el cambio de las torretas, podemos decir, de iluminación, poniendo iluminación, es decir, que menor consumo, mucho más eficiente, de mucha más calidad lumínica, y en definitiva, fundamentalmente trabajando para un ahorro energético y una disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Decirte que desde aquí pedir disculpas a los clubes afectados, porque realmente las obras tienen molestias, y eso afecta a los partidos y a los entrenamientos, y de aquí pues dar las gracias a distintos clubes de Marbella que permiten que el primer equipo en San Pedro pueda entrenar también en otros campos de fútbol de la localidad, hasta que finalmente finalicen. Creemos que está previsto que sea para finales de año, y lo que de verdad va a quedar es un estadio muy coqueto, un estadio funcional, y que da respuesta a las necesidades de San Pedro de Alcántara y del municipio. También se están ejecutando trabajos de seguridad vial, esto es imprescindible, bueno, en distintos puntos, y en concreto en el boulevard. Sí, vamos a ver, el boulevard es una zona que en principio siempre ha tenido problemas de seguridad vial, incluso con alguna desgracia personal, la sinestralidad y la peligrosidad eran importantes, se tomaron medidas inicialmente, y ahora queremos reforzarla, normalmente reforzando todo lo que es la señalítica, tanto vertical como horizontal, el balizamiento, pasos de peatones inteligentes, y después también estamos ampliando en algunas zonas las aceras, los refugios para los pasos de peatones, que cuando un peatón se incorpora a la calzada no se encuentre en peligro, y todo esto se va a acometer de aquí a final de año, es decir, también es una obra que hacemos con un fondo europeo, en este caso con los EDUCI, y una obra importante. Algunos vecinos me dicen, no, es que se han perdido varias plazas de aparcamiento, claro, cuando nos encontramos cerca del boulevard y aparcan, y se introduce la parte delante del coche, lo que llamamos popularmente como el morro, y las personas no pueden transitar, salvo que lleve una pértiga, es decir, que ya no es una persona con movilidad reducida, sino que no se puede transitar, nosotros tenemos que hacer un San Pedro y una ciudad mucho más amable, más habitable, y sobre todo con la movilidad, garantizar esos circuitos peatonales. En definitiva, es una apuesta decidida por la salida, al igual que estamos haciendo en otros puntos de San Pedro. Bueno, muchas gracias, que ya lo han hecho, y que repasaremos dentro de 15 días, como hacemos puntualmente. Muchas gracias. Gracias, Eva, como siempre, por llevar todas las noticias a San Pedro al canto. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, hablamos de turismo en San Pedro, que al final todos estos eventos, actos, suponen una afluencia bastante de público, hacer un análisis de cómo se ha comportado Marbella durante el verano, y cómo lo va a hacer, cómo ha cerrado en el mes de septiembre y la previsión para los próximos meses. Hemos llamado a Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de AECOS. Hola, muy buenos días. No te oigo bien, no sé si tú a mí sí me puedes escuchar. Creo que a mí sí, pero yo no te puedo oír, vamos a tratar de subir el volumen y vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo ha ido el verano, que en términos generales ha ido bastante bien en lo que a ocupación se refiere, es lo que nos venía contando el sector. ¿Te podemos escuchar ahora? Sí, me escuchas. Ahora, perfectamente. Hola. Ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño balance de cómo se ha comportado Marbella, la Costa del Sol, en el mes de septiembre. ¿Cómo ha ido? Bueno, la verdad que ha ido bastante bien. Aquí estamos hablando de unas ocupaciones de alrededor de entre el 84 y el 85% de ocupación en Marbella, que entendemos que es alta. Este mes de septiembre ha estado prácticamente a los niveles del año 2019, con lo cual es positivo. Yo creo que hemos continuado la tendencia que hemos tenido este verano, este julio y este agosto, con la temporada alta, con niveles, como decía, parecidos a ese 2019. Fundamentalmente, yo creo que hay que destacar que hemos tenido cierta recuperación de los mercados internacionales, es decir, prácticamente del 100% de turistas alojados en Marbella, el 65% o algo más del 75% han sido turistas de procedencia internacional y el resto, 35%, turistas españoles o turismo dominio. Pues el balance de septiembre es bastante positivo. Muy positivo en términos generales, la ocupación, lo que se esperaba, pero claro, luego vosotros os habéis quejado de la rentabilidad, la subida de los precios, de los carburantes, de las materias primas, que al final, evidentemente, el sector no llega a ganar tanto dinero, lo hace muchísimo más difícil. Bueno, efectivamente, nosotros, cierto es que hemos tenido unos buenos resultados de ingresos, pero como tú bien decías, la rentabilidad, bueno, pues la línea de flotación de la rentabilidad, pues ha sufrido un importante varapalo. Aquí estamos hablando fundamentalmente de lo que es suministro de energía eléctrica, que para todo el sector hotelero este año 2022 ha supuesto, pues prácticamente, una subida de entre un 240 y un 300% a lo que es las facturas de electricidad que tuvimos en el año 2019. Un poco como resumen, podríamos decir que si el consumo eléctrico del sector hotelero, hablo de la provincia, en el año 2019 fue de 27 millones de euros, este año 2022 habremos pagado alrededor de 100 millones de euros. Bueno, digamos que es algo que en muchos de los casos y en muchos establecimientos es insoportable, es una situación muy complicada y sobre todo porque, bueno, hemos pasado de tener unos costes de prácticamente un 3% sobre ingresos de lo que es electricidad a prácticamente un 7%, un 8%, ¿no? Todo eso sin contar con los combustibles, con lo que es la subida del gasoil, la subida del gas, las materias primas, que eso, pues de media ha subido por encima del 30%, ¿no? Y eso, bueno, pues desde el punto de vista económico ha sido un importante varapalo para nuestro sector, ¿no? Entiendo yo para muchas casas también, pero fundamentalmente nuestro sector que se nutre de lo que son suministros y materias primas para poder prestar servicios clientes, hemos tenido ese importante traspié, ¿no? Y en este sentido, ¿qué medidas vais a tomar para evitar una subida pues muy grande de los precios y en definitiva el derrumbe del sector? Porque esto es muy negativo. Bueno, nosotros llevamos trabajando sobre esto desde prácticamente el otoño pasado. Nosotros, si el consumo eléctrico en 2019 era de 0,09 kilovatios hora, hoy en día está en 0,36, 0,32, 0,27, nosotros llevamos trabajando muchos meses teniendo en cuenta ya prácticamente la subida del pasado verano y lo primero que hicimos o que hemos hecho ha sido crear lo que llamamos un clúster de eficiencia energética para nuestros establecimientos hoteleros y que tengan disponibilidad con varias empresas que están especializadas en el sector de la energía para poder evaluar, poder realizar consultas y auditorías de lo que es instalaciones de suministros de nuestros establecimientos y para poder ser mucho más eficientes en ese consumo energético que ya el sector hotelero lleva trabajando desde hace muchísimos años y, bueno, pues en este caso hemos profesionalizado y poder tener varias empresas disponibles para nuestro sector, no solo para la compra global de energía, si no compra de varios establecimientos o, bueno, conformar comunidades de consumo energético, con lo cual pues estamos trabajando desde hace varios meses en esto, ¿no? Y para que nuestros socios puedan ser mucho más eficientes desde el punto de vista del consumo energético. ¿Qué previsión hacéis hotelera para los meses de octubre y noviembre si no sucede nada extraordinario? Bueno, para octubre nosotros tenemos prevista una ocupación de alrededor del 72-75% de ocupación, todavía es bajo respecto al 77-80% que cerró el año 2019, pero hay que tener en cuenta sobre todo que las reservas son cada vez más de última hora, es decir, con menos antelación a la fecha de llegada de los clientes y, por lo tanto, hacer conjeturas o hacer estimaciones con más de un mes de antelación es complicado, ¿no? Sabemos que el mes de octubre también va a ser bueno, o sea, esperamos al menos llegar a los niveles de ese 2019, la cuestión vendrá a partir de noviembre, diciembre y enero donde la situación del conflicto bélico puede afectar, sobre todo a muchos mercados, ya está afectando, ya tenemos ahora mismo un 23% menos en general de la provincia de Alemanes, un 13% menos de británicos, un 11% menos de franceses, un 12% menos de irlandeses, que a veces es compensado con turismo nacional y otras veces con el turismo como, por ejemplo, holandés, ¿no? Nuestras estimaciones es que de aquí a tres meses no sabemos lo que va a pasar, pero de momento nos quedamos con el mes de octubre y esperamos que sea bueno. Bueno, pues ojalá que sea así y se cumplan estas previsiones. Javier Hernández, gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, hasta pronto. Me quedan escasos dos minutos, tiempo para saber, para conocer qué tendrá hoy Enrique Moreno en Como en Casa. Muy buenas, Enrique, ¿cómo vamos ese lunes? Muy buenas, Seba, pues bien, desde bien tempranito ya estamos aquí preparando este programa que vamos a empezar hablando de médicos y de consultas que seguramente aquellos que tengan un seguro médico habrán comprobado que les cuesta mucho trabajo conseguir una cita, se demora mucho. ¿Por qué? De alguna manera, bueno, si esto es privado y supuestamente debe ir más rápido que quizás el sistema público. Pues bueno, pues no es tan, no es tan claro el tema. Y lo vamos a hablar con Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga porque han entablado, por decirlo de una forma, un diálogo o una disputa con las aseguradoras porque dicen que al haber cada vez precios más económicos se están llenando las consultas y no hay forma entonces de dar un servicio muy eficaz y entonces también reclaman una subida del pago de esas consultas porque aseguran que se están pagando todavía a precios de la década de 1990. Es una barbaridad. Bueno, Enrique, déjalo ahí. Sé que tienes muchísimos temas, muchos asuntos. El fin de semana ha habido de todo así que supongo que lo reflejaréis. Pues nada, buena mañana. Gracias. Igualmente. Nosotros nos despedimos, llegamos a las 11 y nos volveremos a ver mañana a partir de las 10. Buen día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!